No te vuelvas loco otra vez No olvides que el año pasado estábamos en una maldita cárcel, ¿recuerdas? Tú recuerdas Yo ya me olvidé Hay que ser feliz con lo que se pide Tú ser feliz Yo quiero lo que me merezo Así que es lo que te mereces Mundo chico Y lo que hay en el... El apacá va aumentando Billetitos voy ganando Yo soy muy afortunado Por el talento heredado He ganado mi respeto Para seguir superando Tengo metas en la vida Ayudar a mi familia Ya no me ando con rodeos Yo vengo por lo que vengo Quiero mi rollo brillante Que alumbre como un diamante Quiero tenerte a mi lado Para fumarnos un gallo Quiero lo que me merezco El mundo y lo que hay en él Quiero pasear en un Porsche Al estilo Scarface Yeah Al estilo Scarface Ya me siento bien mareado De tanta droga a mi lado Pero no quiero parar Mami yo sé que lo voy a lograr Baby vente aquí a mi lado Que ya me siento cansado Tengo todo lo que quiero Pero estás con otro vato Vamos al amanecer Conmigo la pasas bien Sé que tengo lo que quieres Pero ni pedo que hacer Pero ni pedo que hacer Quiero mi rollo brillante Que alumbre como un diamante Quiero tenerte a mi lado Para fumarnos un gallo Quiero lo que me merezco El mundo y lo que hay en él Quiero pasear en un Porsche Al estilo Scarface Yeah Al estilo Scarface Scarface Say good night to the bad guy Come on Last night you're gonna see a bad guy Like this again This is bad guy Better get out of his way